Me encuentro con Eber Jackson, vocero de la policía en el municipio de Balanchito, para darnos en este caso las últimas incidencias que se reportan en las 24 horas y también durante este fin de semana, especialmente donde se reporta el fallecimiento de una persona de manera violenta. Como siempre, la Policía Nacional lo primero que hace es levantarse con todas las ganas de darle resultado a la población de este municipio, y si es con ello conlleva cero incidencias, mucho mejor. Es cierto que en este fin de semana se ha dado un hecho lamentable, pero nosotros siempre tratamos de trabajar para dar lo mejor y siempre que la población se sienta cómoda, el día de ayer se ha recuperado lo que es una motocicleta, y gracias también a la colaboración de los medios, la persona se ha dado cuenta que nosotros hemos recuperado esta motocicleta y estamos en trámite con todo el papeleo para que sea devuelta a la persona a quien le pertenece esta propiedad. ¿Hay personas detenidas por este delito? ¿Es tan cierto que esta persona es de oficio mecánico? ¿Tiene su taller? Pues esto, los agentes de la DPI manejan este caso, no van a ir a atrapar a una persona solo porque ellos supongan que tiene pocas pruebas de ser el responsable, sabiendo que es un caso que no es el primero, que se vienen dando robando motos, entonces siempre lo que se trata es ponerse al día y esperar el momento adecuado para poder dar con este tipo de personas. ¿Ya hay alguna persona sospechosa de la muerte de este ciudadano el día de ayer en Tacualtúcea? Pues en eso se está trabajando en este momento. ¿Las personas detenidas por faltas y delitas a cuántos tienen durante el fin de semana? Bueno, hasta el momento, gracias a Dios, ha sido bajo, no como otras veces que se ha dado a unas 40, 30 personas, se han dado detención a 20 personas, pues indicando que las personas siempre ingieren bebidas alcohólicas, pero con un mayor respeto, acá están las órdenes, van a su casa temprano, están comprando la bebida para llevar a su casa y pues eso es un avance. Gracias, Ever Jackson, vocero de la policía en Olanchito, con nosotros en los noticieros de Canal 32. Las imágenes son de Mario Luis Meléndez, les informó Mario Cano.